¡Suscríbete al canal! Aquí estamos con Frisk y Comprar, que lo hemos encontrado en el capítulo anterior. Vamos a seguir explorando, a ver qué vemos. Trepar. Espera, espera. No trepes. ¿Qué es eso? Vale. Vale, esto creo que ya lo vimos anteriormente. Mira, nuevo secreto. Sí, esto lo vimos. Vale. Vaya sabiendo. Hazle par. Ven, Brad. Ven aquí. Quizá por aquí. No podemos dejar más. Es el eje de transmisión principal. ¿Lista? Sí. Parece la salida. A ver... Hay que ir para volver a bajar, pero de momento no queremos volver a bajar. A ver... Pero aquí no podemos explorar más. Venga, continuemos. A ver... Esta pala... Esta pala... Me encantaría poder decir que sirve de algo, pero está hecha polvo. La primera vuelta nos ayudó a salir de una muerte que tenía pinta de ser bastante trágica. Así que... A ver... A ver... Por aquí. Madre... Está muy alto. Busquemos cómo subir a la cubierta. No jodas, Sherlock. Jejeje. Vale. Subir a la cubierta. A ver... Candidadito, candidadito... No. Por esta rejilla no. Vale. Por la rejilla no puedo ir. Vale. Por aquí tampoco. Tenemos que ir para atrás. Vale. Vale. A ver... ¿Qué estáis viendo, Brad? ¿Qué, Brad? Mira. Esa escalera... Podría ser la salvación. ¿Lo echamos a suertes? Beto. Beto. Deberías ir tú. Yo no tengo necesidad alguna. Venga. Deja que una mujer te enseñe. Eh, Friis. ¿Estás bien? Friis, a toda la estancia inferior. Sí, genial. ¿Y tú qué? Ah, genial. Será de gran ayuda. Mierda. No pasa nada. Quizá hay otro camino. Miraré por aquí. Debe haber algo. Fue, está la escalera hecha polvo, ¿eh? La escalera es una mierda. A ver... No hay nada más, ¿no? A la puerta. Pues venga, a la puerta. Cerrada. Uh, se ha quedado pillado. Friis saltó a la estancia inferior. Bueno, no pongáis nerviosos, esto ya lo vimos en la primera vuelta, esta misma situación. ¿Y qué? ¿Qué? Me está agonando Brad. ¿Estás acercada? ¡Mierda! Haz algo. Vuelvo, Ini, un segundo. Brad. ¡Ayúdame! ¡Sácame de aquí! ¡Lo tengo! Golpea la bisagra La bisagra La bisagra parece frágil Vamos, hace frisa Venga, se relaciona ahí ¿Cómo sube? Bra la ayuda a escapar Y vamos a llegar a una parte superior al carguero Muy bien Vamos Por ahí ¡Sácame de aquí! Venga, nada, nada, nada por ahí Julián Eh, ahí había algo ¡Ay, confíame! No No te fíes No te fíes Anda, el anillo ¡Túla, tranquila! Paraos ahora Vamos Vamos Sí, señor Relación a tope No te fíes E este el anillo No te fíes ¿Le anillo las Do ¿Qué? ¿Estás... bien? Gracias. Casi me ahogo. Tenemos que huir. Sigue por aquí él, el tío ese. ¡Vamos! 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 Quería sorprenderme con la aventura pirata y ha sido una buena idea. Sí, en serio. Es gracioso, de verdad. Pero los tíos que has contratado, ¿no se están flipando? Y no seas rata. No querías gastarte una pasta y es lo que es. Es lo que hay, unos tíos que no son demasiado buenos. Y que se pasan un poquito. Sabes por dónde voy. Que si te apetece cortar esto y... ...largarnos de apoyo. Joder, que están muy locos, que nos están persiguiendo por el barco. Bueno... ...esta parte no la jugamos en la primera vuelta porque no teníamos entre otras cosas al amigo Conrad. Así que esto es nuevo Venga, despacio Hay que mirarlo todo bien Nuevo secreto, planta de depuración de aguas Un mapa de la planta de depuración de aguas Alguien ha marcado varios edificios militares La planta era la tapadera de una instalación militar Tranquilo, Conrad Mira, un presagio nuevo Vale, ese es el momento en el que se rompe la tapa del distribuidor Cuando lleguemos a ese sitio no podemos fallar No podemos perder esa tapa Anda, mira, un barquito de estos metió en una botella Parece No puede ser, es imposible Está muy afectado por el oro manchu Muchas alucinaciones Y esa música A ver Esta zona no la vi en la primera vuelta Estos documentos A ver Órdenes de la operación Hombre al agua Se ha ordenado detener el barco y echar el ancla A las 01.28 Fui informado de que un hombre había caído al agua Seguro ese de informar a todas las unidades bajo su mando Y de que estén listas para ayudar en la búsqueda y rescate de la víctima Un nuevo secreto No fue un accidente Le vi saltar Órdenes para que la tripulación echara el ancla Y ayudara en una tarea de búsqueda y rescate Un tripulante había saltado por la borda Actualización Cuando echaron el ancla desconocían su localización Memorando interno Circular interno A todos los oficiales El capitán Ford ha ordenado prohibir el consumo de alcohol durante el viaje Si se descubre un oficial ebrio Se encuentra en servicio o no Será juzgado por un tribunal militar Las raciones de alcohol se entregan a con posterioridad La guerra ya se ha acabado Esto es una gilipollez Vale, por ahí no hay nada más Me está haciendo perder la cabeza Voy a perder la cabeza Debo encontrar al resto No sé qué es Pero me está haciendo perder la cabeza Perder la cabeza Tranquilo, Conrad Mira Un candelabro parece No tengo mechero para encenderlo O sea que nada La virgen ¿Qué es esto? No está caliente No está caliente Bueno, yo creo que Conrad se está dando cuenta de que está viendo alucinaciones A ver ¿Qué es eso? La puerta de un armario Y eso es... Una botella de cristal No parece de los que predican con el ejemplo Tranquilo Tranquilo, tranquilo El capitán tenía que saber lo que pasaba aquí El capitán Sí, señor Tendría que echar un vistazo detrás de esta puerta, ¿no? Sí ¿Seguro? Así En serio Venga ¡Pachaga! Bueno, vale ¿Ahora qué? ¿Y cómo coño abro esta mierda? Debo encontrar algo para forzar la puerta No sé si el candelabro de antes no va a valer Vamos a mirar No hay nada por aquí, no Madre, ¿cómo está el váter? Algo para forzar la puerta A ver, el candelabro No sé si esto no valdrá Al menos pesa Para la puerta Tranquilo, Conrad No, perdón Mierda, he fallado Cuidado, no te caigas Espacio Corres Arriba Tranquilo Conrad, no es real Genial, la escalera ha hecho una mierda No sube como puedas No sube Tranquilo Conrad, tranquilo Conflicto, lucha Jejeje, es Fliss Madre mía ¡Soy Fliss! ¿Ves? ¡Soy Fliss! ¿Qué haces aquí? Padre, me has dado un susto de muerte ¡Eso! ¡Uh! ¡Has sido muy fuerte! Podría decirse así ¡Venga! ¡Está aquí! ¿Qué te ocurre? ¿Qué te quiero? ¿Es que ya no me quieres? Mira, atento Bien, bien ¿Qué significa esto? ¿Que se ha acabado? Saltar Joder Venga Avanzar ¡Quieto! 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 Lumba actualizado Alex y Julia pudieron huir de la cosa que se parecía a Alex Vamos, busquemos refugio ¡Quieto! 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 No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? No, 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 no ¡Quieto! ¡Majeran! Ah ¿Estáis bien? Estamos a salvo. ¡Ah, hola! Parece que las cosas han tomado un cariz más espiritual, ¿verdad? ¿Hay forma de saber qué ocurre, cómo detenerlo y cómo salvar las vidas de los desafortunados polizones? La hay, espero. Aunque los anteriores ocupantes del barco no la descubrieran. Muchas muertes en una noche. ¿Puedo ayudar con una pequeña pista? Bueno, pues sí, venga. Que nos dé una pequeña pista, ya que la otra vez no la dio. Veamos cómo lo explico. Es posible que haya fuerzas en juego más científicas y otras más políticas, ¿no? ¿No? ¿Menos sobrenaturales? Puede que esto signifique algo que no todo, ni todo el mundo, es exactamente lo que aparenta. A ver si es sutil. ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas, o cómo se puede evitar otra tragedia innecesaria? Vamos, hay que seguir. Hablaremos pronto. ¿Qué cojones pasa en este barco? ¿Por qué? Hablando en serio, parece que haya algo, algo diabólico, literalmente diabólico en marcha. Bueno, conservemos la calma y algo de cordura al menos, ¿vale? Lo que he visto. Es como si estos soldados, los cadáveres, estuvieran muertos, pero revivieron y... Eso... no suena tan descabellado ahora mismo. Yo vi algo. Una señora mayor. Estaba como una puta cabra vieja. No es que sea malo, pero se alzó y se desvaneció. Alex no era el único Alex. ¿De qué hablas? Había cosas por ahí que tenían su cara. La cara de Alex era... era horrible. Julia, nunca te haría daño. Lo sabes, ¿no? No, lo sé, pero... Tiempo muerto, ¿vale? Este sitio es demasiada puta locura como para hacer solo eso. ¿Me entendéis? Aquí pasa algo raro. ¿Qué cosas sabemos sobre las que estemos de acuerdo? Eh... ¿Dónde está el oro? ¿Habéis encontrado el oro? ¿Nada? El oro Manchu no es oro en realidad, sino un puto químico y hay una fuga en la bodega. Sí, seguro que esto tampoco es lo que nuestros amigos, los pescadores, esperaban. Debería salir bien. Eh... ¿Indagación? ¿Qué creéis que pasó de verdad aquí? Si lo supiera... En el periódico ponía 1947. Mmm... Este lugar me da mal rollo. Es sucio, raro, apesta y no me gusta. Estaba pensando decir que estar aquí es como si te diera un chungo, pero... Supongo que acabo de decirlo. Sí, es algo así. Al respirar la sustancia, pues... Ah, mierda. ...se alucinógena y es lo que te hace ver. ¿La tripulación dónde está? ¿Qué pasó con la tripulación del barco? ¿A dónde irían? Esto parece más un mausoleo que un barco. ¿De dónde han salido los cadáveres? De verdad, parece que se murieron de miedo. Ya sabemos más que antes. Algo es algo. Perdemos el tiempo. Lo que haya que hacer, hagámoslo ya. Es hora de salir de aquí. No vamos a ninguna parte sin la tapa. Hace falta para arrancar. Espera. Este barco tendrá una radio. Si la encontramos y la usamos. Eso es genial, pero aún funciona. Hay que averiguar cómo subir. Muy bien. Venga, sigamos. Vale. Aquí hay algo que creo que ya vimos. Sí. Cartuchos. Cartuchos. Sí, que parece una locura, pero... Un casquillo hallado junto a un metrallador al barco. Había sido disparada. Actualización. Los artilleros del barco atacaron el avión de rescate marítimo. Dispararon y derribaron el avión desde aquí. Ahí me ha parecido ver que brillaba algo. A ver. No. No. Mira. La barca. Llena de agujeros. Podríamos usarlos si no parecieran un gruyer. Por cierto, si hay alguien que no sepa un gruyer es un queso. Es el queso este famoso que tiene tantos agujeros. Creo que ahora dirige en francés, ¿no? El gruyer. Me suena, ¿eh? Creo que es francés. Vale. Sí, hombre. Sí. Pero estaré atenta. A ver, allí. Vale. Podemos llegar si tenemos un pequeño impulso. Quizá podamos subir con esto. Súbeme. Te ahupo. A ver, nada por ahí. Venga, escalera arriba. No hay muchos masitos donde ir. Por ahora la cosa va bastante bien. Estamos todos reunidos. Están todos vivos. La cosa pinta bien. Cerrado. Por aquí. Podemos pasar por aquí. Podemos pasar por aquí. a ver. A ver, este documento ya lo vi, sí. Era una especie de registro de navegación o algo así. A ver, cerrado, ¿no? ¿Esta puerta de aquí? Nada. Mira, presagio. Muy bien, a pique. ¿Encontrasteis la radio? No, pero tiene que haber una radio en este barco, tiene que haber una. Aquí falla algo. Si tu destino es San Francisco esta ruta es una locura. Como si quisieran ocultar su llegada. Como el escondite, pero en el mar. Vale, desde China hasta San Francisco. Ese documento ya lo vi, recuerdo haberlo visto. No lo voy a coger a la puerta. Mira, la radio. Y el cadáver del... Mirad. ...del especialista en comunicaciones. Eso. No me jodas. ¿Esta cosa aún funciona? Las radios no han cambiado mucho en 70 años. Si hay corriente... Voy a intentarlo. A ver. ¡Ah! ¡Funciona! Ya lo ves. Es una emisora en América. Ancho de banda militar. Y damos ayuda. ¡Hola! ¡Eh! ¿Alguien me escucha? ¡Hola! ¡Sí! Tumbo actualizado. El grupo de Julio en la radio contactó con una base militar. ¡Recibido! ¡Radio! ¡Joder! ¡Los tenemos! Eh... Es una emergencia. ¡Rápido! ¡Es una emergencia! ¡Por favor! No vamos a decir las coordenadas en ningún momento. Repita. Cambio. No decir nada. Esta vez ni siquiera vamos a decir nada. Déjalo pasar. Rumba actualizado. No pueden dar información importante hasta que la radio se cortara. ¡Eh! ¡Chicos! ¡Mirad! Esto llevará a alguna parte. Quizá podemos restaurar la corriente. Hay que poner en marcha la radio. Alguien debería quedarse aquí por si llega algún mensaje. Siendo sincero, no creo que pueda bajar ahí tal y como estoy. Voy yo, por supuesto. ¿Puedo hacerlo yo? Debería ir yo. Hermanito. ¿Qué pasa? Creo que te mereces un ascenso. ¿Qué tal hermanote? ¿De qué estás hablando? Te has lanzado al ruedo. Y te has puesto en el punto de mira. Creo que mezclas metáforas. No, si es una metralleta. Me impresionas. ¿De verdad? ¿Y qué te parece? Me encargo yo. Yo... Yo me encargo. No voy a perderte en este puto barco. Yo también voy. ¿Eh? ¿Qué? Juliano. No vas a estar ahí siempre para protegerme. Puedo con esto. En serio. Sigo siendo la capitana. Capitana de algo. Y la capitana dice que ella también va. Bueno. Vale. ¿Tú y yo, Breeze? Lumo actualizado. Alex y Flay bajaron por el agujero de la sala. ¡No! ¡No! Sí, es vivo. ¡No! ¿Vais bien por ahí abajo? Estoy bien. Bueno, ¿y qué viene ahora? No sé dónde coño estamos. Estaré junto a la radio. Eh. Por aquí. Muy bien, amigos. Pues... Buen punto para dejarlo. Antes de que... Vamos a pausar. Antes de que nuestra amiga Flay se vaya a su bola. Buen punto para dejar este capítulo. Y lo dejamos para un último capítulo en el que cerraremos esta segunda vuelta. Como veis, hemos visto zonas nuevas. Sobre todo en el tema del personaje de Conrad. Esa zona de... Bueno, las estancias de la tripulación que no la habíamos visitado. Y esa criatura... Que al principio parecía una chica vestida de marinera. Y luego... Se convirtió en otra cosa muy distinta. Por ahora vamos muy bien. Todos los personajes vivos. Estamos cerca del final. Veremos a ver qué final nos sale esta vez. Por mi parte nada más. Mandaros un saludo. Ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. Pero 그렇지. PuesDay. Nos vemos aquí. Nos vemos. Gracias.